Hola que tal amigos buenas tardes me encuentro en la carretera a dos lomas a la altura del fraccionamiento dorado real aquí en la zona de tejería bueno pues donde se registró un aparatoso accidente este automóvil chevrolet impactó por alcance a esta motocicleta cuyo conductor pues afortunadamente se encuentra bien si comentan que salió proyectado hacia el pavimento fue auxiliado por ciudadanos y ahí están ya sus familiares ahí lo tienen sentado afortunadamente se encuentra bien lo que si nos comentan la gente es que el conductor de este automóvil viene hasta el full hasta las chanclas viene bien tomado y bueno incluso ahí le encontraron un 12 de cervezas y él se identificó como elemento de la secretaría de marina y la esposa vino y también bueno confirmó el dato que ese elemento de la secretaría de marina pues andan desatados los elementos los marinos ya han se han registrado varias situaciones donde se ven involucrados marinos y sobre todo que vienen en estado de ebriedad y bueno pues para no romper la racha de estos elementos pues ahora se da este accidente aquí en la carretera a dos lomas a la altura del fraccionamiento dorado real ahí está el vehículo vean cómo quedó en la parte pues montado en esta motocicleta es una me parece yamaha y bueno pues aquí están familiares de del conductor ahí está pues la lata de cerveza y todavía en el interior hay una otras más ahí pues la familia lo está protegiendo obviamente en el lugar ya están elementos de la policía estatal y de la policía naval están a la espera de que arriben los un perito de tránsito este joven es el conductor de la motocicleta el de azul él venía circulando pues tranquilo cuando sintió el impacto de este automóvil es un chevrolet sonic ahí está y el conductor está en el interior viene viene pero bien tomado viene hasta por ahí nos mostraban miren ahí está nos van a mostrar no si me muestran las cervezas miren por aquí pues ahí están las latas de cerveza ahí se quedó dormido tras el accidente bueno ahora mira todas las acciones que tiene el vato borracho ahí por aquí atrás si ya de aquí lo estamos escuchando le piso pegar a quien? a su esposa a su esposa le pegó le pegó a la se quería escapar corriendo o que en el mismo carro se bajó se orinó si se la ven todavía bueno pues ahí este elemento este supuesto elemento aunque pues él dice ya se identificó igual la esposa también pues nos dicen que pues trató de irse salió corriendo y todavía pues hasta se orinó este también se puso agresivo con su propia pareja y bueno pues les repito él se identifica como elemento de la secretaria de marina su esposa también lo confirmó pues lo afirma pues ahí está ahí está esta situación vean afortunadamente no pasó mayores el motociclista se encuentra bien fue un choque por alcance pero vean pues quedó el automóvil arriba de la moto encima vean ahí cómo quedó él al momento del impacto salió proyectado afortunadamente pues ustedes lo vieron ahí está sentado ya con su familia y lo tuvieron que intervenir la gente ya lo trajeron hacia el lugar de de pues del choque y ahí ya se subió él a su vehículo y está pues amedrentando a todos los ciudadanos que están aquí que no están dejando que se baje y ya ni que se vayan no que hasta que llegue personal de tránsito lo que sí es que en el lugar están policías estatales y policías navales tomando conocimiento de este aparatoso accidente que pudo terminar mal miren cómo quedó la motocicleta ahí está desde hace buen rato les estaba diciendo los de la policías que no que allí que en un arreglo allí en un arreglo este firmales aquí no digo no definí nada oiga que se quiso huir corriendo al inicio al inicio al inicio no dicen que al inicio al inicio no estaba no no la gente salió porque ya sea lo que sea ya la regó es hora que responda no nos estamos negando no nos estamos negando ok le estoy diciendo lo que corresponda si va al voto y que se vaya ok usted es la esposa yo soy la esposa oiga que se puso también agresivo con usted él nomás quería que le diga bueno total quieren un arreglo que paguen en la moto y ya si pero de donde le saco señor no tenemos recursos no puede ser o sea usted que culpa la verdad pues pues si oiga y siempre es agresivo con usted no no se puso agresivo pero simplemente yo lo estaba tranquilizando pero como todo ebrio a manotear y todo el cortunel ok gracias eh oiga oiga mire yo no meto las manos a fuego por él se la van a llevar estoy en la pierna de exposición ok el que se metió en la pierna fue él pues bueno ya escucharon a ella la esposa ella dice que no mete la mano por él no mete las manos a fuego por él si se la van a llevar que se lo lleven les repito es camino eh carretera dos lomas a la altura de dorado real es un elemento de la secretaria de marina que se empieza sé que ya venía ya venía si si es dorado real aquí si es dorado real aquí si ok gracias bueno les repito para quienes apenas acaban de conectar pues otra otra más de lo de pues elementos de la secretaria de marina obviamente pues de civil este este conductor del chevro led sonic venía circulando a exceso de velocidad en completo estado de ebriedad incluso pues tiene varias latas ahí de cervezas incluyendo esta que se cayó bueno pues aquí sobre la carretera dos lomas a la altura de dorado real impacta por alcance y queda encima de esta motocicleta el conductor salió proyectado quedó eh con lesiones leves afortunadamente tomate com